En STV Gestión hemos renovado un año más todos los certificados ISO. Con ello comprenden áreas de calidad, medioambiente, eficiencia energética y seguridad y salud de los trabajadores. El compromiso de la calidad no solo parte del departamento, sino que va a todos los estamentos de la empresa e intentamos integrar lo que es la planificación y la gestión de los procesos dentro de nuestros servicios. En STV Gestión siempre hemos apostado por la calidad de nuestros procesos. Y desde el año 2001 STV siempre ha ido renovando anualmente todas estas certificaciones y continuamos. En STV no es una cosa que nos queramos quedar aquí, sino que aquellas normas que consideramos que pueden ayudar a los procesos internos de la empresa, seguiremos aportando por ellas y que STV pueda aportar una mayor calidad de los servicios que fuiste.